¡Hola, hola, hola! Muy buenas, aquí Adrián de Gamesfield con ustedes para un nuevo gameplay que, bueno, esta vez se lo quiero dedicar a un personaje muy especial que me trae de cabeza al obtenerlo y es que aunque estemos en evento de que mejora las condiciones para poder obtenerlo, pues todavía no he tenido esa puñetera suerte, ¿no? que se necesita aquí para tener a alguien y es, bueno, pues este como también ya habéis imaginado por la miniatura y el tema del cómo se llama el vídeo Ace, de los cuatro señores, hace ya un tiempo que salió, por no decir que hace ya bastante tiempo que salió, pero bueno, también he dejado un tiempo sin hacer vídeos así que me gustaría dedicárselo pues a este pequeño personaje, el maestro espadachín Ace aquí podemos ver de que es un personaje llevado al máximo a nivel 40 y a potencia más 5, si es que realmente es necesario o mejor dicho, si es que alguna vez alguien ha conseguido llevar y aquí pues podemos ver de que es un personaje que tiene un ataque bastante, bastante notable y en así es bastante rápido la defensa, por así decirlo, no es ninguna de las mejores, ¿no? podemos intentar comprobarla aquí con alguno de los caballeros por supuesto que va a tener más defensa, pero por ejemplo en Gilliams tiene 1100, aquí tiene 1164, 900 1164, o sea de que tampoco es cuestión, está más o menos eso de la media, pero tiene tiene un nivel bajo de defensa básicamente, aún así lo compensa con un ataque y luego la vida de que tampoco es es de lo mejor, pero bueno, aquí realmente diréis, bueno, ¿y por qué coño dedicarle un puñetero gameplay a este personaje? pues bien, este personaje para mí es fundamental tanto en arenas, como en batalla, como en propio asalto al castillo, ¿no? pues, ¿por qué? pues bien, aquí tenemos una habilidad que es muy buena que es el corte lunar, ¿no? de que tiene unos 70 segundos de activación que lo que hace es que ataca un solo enemigo con un 300% de fuerza física teniendo en cuenta esto ya pega un buen bimbazo, ¿no? de aquí creo que ya son unos 3600 puntos de daño, menos la defensa del rival y aquí si ahora está lo realmente interesante, aumenta el daño que recibe el enemigo durante un 50% durante dos turnos este efecto es destacable, iba a decir, es acumulable con otros efectos que se puedan tomar contra otros héroes como por ejemplo, creo que es Rina, ¿no? aquí Nysha está efectivamente, ahora que la encuentre aquí está Rina este efecto que tiene pasivo que reduce la fuerza y la defensa del ataque de todos los enemigos un 25% este tipo de efectos cuando por ejemplo estás jugando en caballeros y después atacas con, yo que sé uno de los 7 caballeros, ¿no? aquí con Rachel y le metes esta habilidad en resplandor una de las dos habilidades del enemigo se elimina automáticamente con una de estas y creo que es la defensa del enemigo, de que el 25% no es acumulable con este 80% porque creo que ambas habilidades están afectando directamente contra la defensa así pues, sí, Ace, como le mete esta hostia que aquí al fin y al cabo lo que hace es que aumenta el daño que recibe que no es que disminuye la defensa es un ataque que se puede utilizar mucho y muy bien para meter una serie de hostias impresionantes a los caballeros mientras estamos realizando el asalto también hay que decir aquí que es para Florida que tiene 2 minutos de activación, 120 segundos tiene unos ataques que dice, bueno, toca a todos los enemigos con un 140% aún así no está nada mal porque el personaje pues tiene bastante fuerza física y además ataca a todos los enemigos pero lo más importante de esto es que reduce la potencia de curación del objetivo un 80% durante 2 turnos o sea, sé que si hay cualquier tipo de healer pues lo jode con... le jode, pero bastante bien jodido y además elimina sus beneficios esto se aplica a toda la party del enemigo una vez que se activa la espalda florida lo cual si hay cualquier tipo de beneficio sobre cualquier tipo de personaje automáticamente lo elimina de una sola hostia, la verdad por eso digo que este personaje es tan jodidamente potente porque el corte lunar al fin y al cabo mete un 50% de daño extra contra el enemigo y aquí la espalda florida por lo que hace es que quita todos los buffs y además evita bastante el efecto de la curación la pasiva es que reduce un 50% de defensa de todos los enemigos por el simple hecho de que este hombre sale aquí a jugar, sale Ace todos los enemigos tienen un 50% menos además puede quitar los buffs y además mete un 50% de aumento de daño o de... sí, un aumento de daño de aumento de daño ni que decían así de que este personaje es jodidamente complicado de adquirir aquí te dice de que tienes que ser en Isla Luna del 8 al 15 o bien del 8 al 20 bueno sí, del 8 al 15 a el 8 al 20 pero este tipo de escenarios al menos para mí de momento es complicado de momento estoy intentando aquí hacer todo lo posible para que este personaje, pues para poder obtenerlo ya que ese evento lo suyo sería potenciar a varios personajes de utilizarlo sobre todo de daño sonal y de aguante bien como Nia para quitar buffs también esta pequeña maga que sacaron hace poco y a este corte de nada no le digáis que los ataques del personaje en sí no son la hostia ya, así es que está guapísimo tío pero a por dos muchísimo mejor esto sí más velocidad de juego normal que todo el mundo conoce y bueno, ya digo de que para conseguir ese tipo de escenarios pues es recomendable personajes de ataque de área bien como Yabel, de los 7 caballeros o bien aquí hay un personaje que creo que no está en Aisha efectivamente no es una de las magas que dieron hace realmente poco creo que está en aventuras aquí abajo y aquí está Min Min, en Aisha y Shin Shin, por eso quería verlo Shin Shin es muy buena para conseguir estos niveles porque tiene aquí lucha de abejas que al fin y al cabo lo que mete es una paralización de un golpe de los 5 enemigos con lo cual es masivo aumenta el porcentaje de bloqueo un 50% de aumento de probabilidad de bloqueo a todos durante dos turnos lo cual nos da bastante resistencia y este aquí, pues bueno es un ataque que dice que al caso de daño adicional equivalente al 20% de la salud máxima del objetivo a esos personajes que creo que tienen aproximadamente unos 4.000, 5.000, incluso 6.000 puntos de daño pues es bastante bueno pero bueno chavales, esto es todo lo que les quería comentar aquí sobre el más espada de Shin Aish cómo conseguirlo y por supuesto, no, ni que decir de que se puede adquirir a 3 estrellas en Isla Luna del 15 al 20 o al menos 3 estrellas aumenta muchísimo la probabilidad también es bueno tener aquí una pequeña habilidad del clan activa aquí según se va subiendo de nivel si es que lo encuentro y aquí está, efectivamente esta de aquí es la habilidad para hallazgo de héroe de 6% lo cual aumenta la probabilidad de que si siempre y cuando vayamos consiguiendo en ese tipo de escenario pues nos toque una cartita que al fin y al cabo nos acabe dando Aish que es el objetivo y fuera parte ni que decir de que también se pueden aprovechar eventos como los que hay actualmente de aumento de probabilidad de encontrar a Aish espero de que siga presente cuando saque el vídeo de que aquí este tipo de eventos también es la hostia para todo lo que podáis de intentar aquí aplicarlo aquí tenemos un ticket de 10 el rare y también el tema de la fusión el tema de evento efectivo dos veces al día evento efectivo dos veces al día eso quiere decir simplemente no es porque te pueda salir dos veces o aumenta la probabilidad dos veces sino porque tiene aquí dos tramos horarios en los que en los que puede salir y así que más decir bueno sí pero así un pequeño cálculo que se me ha acabado de ocurrir así tal como estaba aquí haciendo el vídeo tenemos aquí dice que te puede salir bien en este paquete o bien en este paquete vale al fin y al cabo lo que estamos intentando aquí conseguir es un héroe que dice de que te sale bueno perdón en este paquete o en este paquete estamos diciendo de aquí de que es un héroe que te sale con 250 gemas te sale unas 10 triques más uno extra que uno siempre va a ser como mínimo más 4 aquí lo que tenemos es una probabilidad aleatoria de conseguir héroes a casco porro si bien gastar 10 de esos son unas 300 gemas aquí directamente por 250 tenemos el extra ¿qué es lo que pasa? pues bien aquí hay muchísima morralla y muchísimas veces te toca héroes de nivel 3 por así decirlo pero sin por así decirlo realmente es así sin embargo aquí por 30 gemas tiene que ser la oportunidad de que vayas saliéndote bastantes más héroes con bastante mayor probabilidad con lo cual pues bueno siempre es buena idea al tenerlo por ahí en caso de que sea necesario dependiendo de lo que tengáis en gemas arriesgados de una manera o de otra ya digo de que siempre cuando sea dentro del horario del evento está perfecto para aumentar la probabilidad pues bueno antes que terminar decirlo aquí de que heis también tiene un par de trajes exclusivos lo cual hace un poco más más potente el personaje aún si cabe y aquí podemos tener de que bien tenemos el traje de que te suma 100 puntos a vidas 20 de ataque y 10 de defensa está medio medio guapetón en el traje mola bastante el skin y este que si me encanta que es el guerrero de la isla de la luna la verdad es que de momento esos trajes los sueles esperar porque van a sacar más trajes y comprar uno que esté de oferta porque aquí esto ya ves cuánto cuesta unos 250 rubíes y unos 10 topacios y seguramente vuelvan a sacar más ofertas como por ejemplo estaríamos aquí con Sunggu Kong que tiene aquí lo mejor del mundo casi no tiene abuela madre mía que ego de que cuesta aquí unos 200 gemas y unos 8 topacios o 200 rubíes y 8 topacios así que ya digo de que casi es mejor esperar a que haya una oferta para encontrar un traje que tiene que salir trajes bastante bastante guapos con una apariencia bastante buena y bueno así tener aquí nuestro pequeño ace para romper el culo ya digo en arena tanto como en las batallas de clan tanto como en bueno ni que decir de que también tiene la misma en la misma torre es muy bueno porque también quita de buffy y mete el aumento de daño y bueno ni que decir de que bueno el dragón no tiene apariencia pero si en toma del castillo ya no se acuerdo de acuerdo como coño ha dicho asalto al castillo da igual ustedes me entendéis pero bueno chavales estas son todas las formas que yo conozco de un pequeño review del personaje y todas las formas que hay de momento de conseguirlo así que espero de que tengáis mucha suerte aprovecháis aquí el evento y tengáis la oportunidad de utilizar aquí el corte lunar o bien las espadas floridas que la verdad que hace que este personaje sea bastante imprescindible en todo sitio así que bueno chavales espero que os haya gustado el análisis como siempre comentad en caso de alguna duda o discrepancia y bueno un placer estar aquí con ustedes así que chas a chimiar máximo y nos vemos en el próximo gameplay hasta luego chalo chas a chas a chas a chas chas a chas a chas a chas chas a chas a chas chas a chas chas a chas